A continuación Nunca antes habías deseado tanto Mazda 3 2019 Feel Alive Autoshow TV Con lo último y lo mejor del mundo automotriz Hola amigos, bienvenidos a lo mejor de los autos en televisión Yo soy Víctor Moller Como siempre, te traemos nuestras clásicas pruebas de manejo Comparativos, lanzamientos, test drives especiales Y bueno, obviamente, los principales autoshows internacionales Aquí en Autoshow TV Acompáñanos, no te muevas Hola amigos de Autoshow, ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos y saludarte Yo soy Víctor Moller Aquí en otra edición más de Autoshow TV En Fox Sports 2 Y bueno, en esta ocasión amigos Pues terminando de producir un programa especial para ustedes Desde Miami Y a quien agradecemos a Eden Rock y Hotel Nobu Todas sus atenciones Y bueno, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy amigos? El día de hoy tenemos un programa espectacular Una mirada al futuro sobre los autos concepto ¿Qué es lo que están haciendo las marcas? ¿Cómo visualizan el futuro? ¿Cómo visualizan la tecnología nueva híbrida y eléctrica? Sobre el diseño completamente futurista Así que el programa de hoy es un programa del futuro Y bueno, el próximo programa, el próximo domingo No te pierdas este especial desde Miami Donde tendremos, entre otras cosas El BMW M850 El Porsche Panamera Sport Turismo Y un reportaje especial Llamado de cerro a cien Cerro, como el cerro no es de cero Porque ahora vamos a hacer una prueba de 4x4 En una espectacular subida off-road Para ver cuál es la SUV más poderosa En términos de torque y aceleración Así que bueno, pues ya lo sabes Quédate aquí en Autoshow TV Suscríbete a nuestro canal en YouTube Especial de autos concepto de Autoshow TV Una mirada al futuro cercano Durante mi niñez se me vendió la idea Como a miles de otros niños del mundo Que para el año 2000 Los autos serían capaces de conducirse Por sí solos E incluso que volarían Sin embargo, han pasado casi 20 años Del mítico año 2000 Y los autos aún no poseen la tecnología Que nos mostraron En muchas películas de ciencia ficción Pero no estamos lejos De acuerdo con marcas como Volvo Mercedes-Benz BMW Tesla Y las principales americanas Los autos de conducción autónoma Serán una realidad En un periodo máximo de 5 años Y muchos ya están en su fase de desarrollo 2 Asistentes de cambio de carril Manejo en curva Controles de velocidad adaptativos Y asistentes de estacionamiento automático Son parte de este desarrollo En este programa Verán una selección de autos concepto Que hemos preparado para que se den una idea más clara De las tendencias de diseño y tecnológicas De los principales fabricantes de autos Aunque los que se lanzarán a corto plazo No son del todo autónomos Si ofrecen sistemas de propulsión eléctricos Aston Martin Vanquish Vision Se trata del futuro de los superdeportivos de la marca británica Aunque en este modelo No encontramos mucha carga tecnológica Para un manejo autónomo El Vanquish Vision Marca la nueva era de diseño Y propulsores híbridos para Aston Martin De acuerdo con directivos de la marca La idea es rivalizar con modelos Como el Ferrari F8 Tributo Y el McLaren 720S Por lo cual Suponemos que la potencia de este deportivo Superará los 700 caballos de fuerza Como lo mencionamos No hay nada sobre autonomía Pero creemos que es un buen aperitivo Para arrancar este especial De autos concepto De la extensa cosecha de autos concepto De la firma de los cuatro aros Hemos seleccionado El Audi e-tron PB18 Se trata de un prototipo Con carrocería coupé Y un sistema de impulsión Compuesto por tres motores eléctricos Cuya potencia conjunta Son 680 caballos Su denominación La competición hace referencia A que se presenta en el concurso De la elegancia de Pebble Beach Y que tiene ciertas características Derivadas del Audi de competición El R18 e-tron Que participa en la competición de resistencia De las 24 horas de Le Mans Tiene soluciones que permiten su conducción Tanto en un circuito de velocidad Como en la carretera La arquitectura de este prototipo Es la habitual en los coupés De motor de combustión central Así el habitáculo va adelantado Para dar cabida al paquete de baterías Que va justo por detrás Dicha disposición Permite que el centro de gravedad del vehículo Este ubicado entre el habitáculo Y el eje trasero El peso total es de 1550 kilos La carrocería está fabricada con aluminio Fibra de carbono Y otros materiales compuestos El asiento del conductor Y los mandos Están integrados en una estructura Que se puede desplazar lateralmente Así, cuando el conductor viaja solo Este puede ponerse en el centro del habitáculo Esto es posible Ya que tanto el volante Como los pedales Utilizan tecnología por cable No hay conexión mecánica con las ruedas Motor o frenos Si dicho asiento se coloca en su posición lateral Además de favorecer el acceso al interior Queda espacio para un acompañante Justo en el campo de visión del conductor Hay una superficie o LED transparente Que puede mostrar, por ejemplo La trazada ideal Para la próxima curva El BMW E-NEX Vision Será el primer SUV de gran talla Con un tren motriz 100% eléctrico Y conducción autónoma Lo vimos por primera vez En el Salón de Los Ángeles En noviembre del año pasado Según los ingenieros de BMW El E-NEX Vision Será un producto de serie A finales del próximo año Promete un rango de alcance Superior a los 600 kilómetros En su primera etapa No será 100% autónomo Pero sí contará Con muchas tecnologías Que lo acercan a esa meta Como detección de peatones U otros objetos Con un rango de alcance Muy superior al ojo humano Control de velocidad adaptativo De nueva generación Asistencia de manejo en curva Y cambio de carril automático Entre otros Por primera vez en México El festival de velocidad Que esperabas Speedfest 9 de junio Autódromo Hermanos Rodríguez Reunirá Siete categorías De campeonato Magno concierto de música Y experiencias Para toda la familia Busca tus boletos En Ticketmaster Cuando la adrenalina Manda Speedfest Ya estamos de regreso Hola amigos de Autoshow ¿Cómo están? Saludándolos Yo soy Víctor Moller Hoy invitándolos A un gran evento Speedfest 2019 En el Autódromo Hermano Rodríguez Siete categorías de carreras Desde un Ava 500 Fórmulas Hasta tractocamiones Recuerda Speedfest 2019 Junio 9 En el Autódromo Hermano Rodríguez Autoshow Va a estar presente ahí Así que ahí nos vemos Suscríbete a nuestro canal En YouTube Nunca antes Habías deseado tanto Mazda 3 2019 La nueva generación Llegó a México Antes que a todo el mundo Conócelo a detalle Y enamórate Mazda Feel alive Mercedes-Benz Presentó en el Salón de Ginebra Hace un par de meses El EQC Un nuevo SUV eléctrico Cuya carrocería mide 4.76 metros De longitud El fabricante Ha anunciado una autonomía De entre 374 Y 416 kilómetros Según el ciclo de homologación WLTP El EQC Tiene dos motores Uno en cada eje Que en conjunto dan 408 caballos de potencia Y proporcionan par A las cuatro ruedas La aceleración De 0 a 100 kilómetros por hora Se produce en 5.1 segundos La batería Es de iones de litio Adicionalmente Mediante un sistema De recarga rápida De corriente continua La potencia de carga Puede llegar a 110 kilowatts En puntos de corriente De la red Ionity Mercedes-Benz Dice que de esta manera La batería puede aumentar Su carga De un 10% A 80% En unos 40 minutos Cuenta con 5 modos De conducción Comfort Eco Max Range Sport Y otro más Configurable Por el conductor En los que están Enfocados Hacia la eficiencia El pedal del acelerador Háptico Funciona de forma Más intrusiva Reteniendo el vehículo Cuando se deja de presionar Adicionalmente El conductor Puede modificar El nivel de retención Mediante unas levas Situadas detrás del volante Este modelo Se estrenará en Europa En septiembre próximo Con un rango de precios Entre 77 y 90 mil euros Renault Easy Ultimo Renault define el Easy Ultimo Como un robo vehículo Es decir Un vehículo robot Es eléctrico Está diseñado para la conducción autónoma Y conectado a internet Su diseño Está inspirado En la arquitectura moderna Con asientos Al estilo De los que puede haber En un salón Y un interior Hecho con materiales nobles Como madera Mármol Y piel El acceso al habitáculo Es a través de una puerta deslizante En el lado derecho Parte de la carrocería Está diseñada Para proteger La intimidad De los pasajeros Mediante unas láminas Que cubren Hasta la mitad De la superficie cristalada Según Renault Dispone de cuatro niveles De autonomía En la conducción Que se adaptarían A diferentes usos Cita como ejemplos Los servicios de desplazamiento Que pueden ofrecer Para sus clientes Un hotel Un complejo vacacional O una compañía aérea También puede servir Para ofrecerse En plataformas De movilidad compartida O car sharing Su conexión a internet Está diseñada Para interactuar Con otros elementos Conectados en la ciudad Y las carreteras Denominado El internet de las cosas Según la visión del futuro Que tienen algunos fabricantes Los coches Tendrán conexión Con el mobiliario urbano Las señales de tráfico Y las carreteras Además De con otros coches Como ya ocurre También ofrece Entretenimiento Para los pasajeros A través de una nueva Plataforma Denominada Aumented Editorial Experience Que incluye Contenidos multimedia Personalizados El nombre Easy Ultimo Hace referencia A una trilogía De modelos De la que es el último En ser presentado Los dos primeros prototipos Fueron el Easy Go Y el Easy Pro Sea también Ha iniciado su carrera A la electrificación Y este año Nos mostró El mínimo El mínimo Es un cuadriciclo eléctrico Que ha sido concebido Como vehículo Para movilidad compartida En entornos urbanos Tiene dos plazas Una ubicada Detrás de la otra Las dimensiones De su carrocería Son reducidas 2.5 metros De longitud Y 1.34 metros De anchura Es 18 centímetros Más largo Que el Renault Twizy ZE Un modelo De concepción Muy similar Que lleva en venta Desde el año 2002 A diferencia de este El SEAT Tiene el habitáculo Totalmente cerrado La batería Que va ubicada Bajo el piso Ha sido diseñada Para que pueda reemplazarse Fácil Y rápidamente Por otra Que haya sido Previamente recargada Fuera del vehículo SEAT No ha especificado La capacidad De la batería Pero dice Que la autonomía Con una carga completa Es de más de 100 kilómetros El mínimo Tiene un solo faro En el centro De la carrocería Al estilo De las motocicletas Las llantas Son de 17 pulgadas De diámetro Las puertas Son asimétricas Y se abren Mediante un mecanismo Que las bascula Hacia adelante De forma Que permiten Dejar libre El hueco Para acceder O salir del vehículo Sin ocupar Mucho espacio En los laterales Las puertas Del Renault Twizy ZE Que no cubren Todo el lateral De la carrocería Se abren De una forma similar La distancia La distancia La distancia entre los pasajeros Y las puertas Es mayor Que en el actual Ibiza El asiento trasero Está fabricado Con materiales suaves Y mullidos Cuando no lo utiliza Una persona Sus formas Permiten alojar Algo de equipaje Sin que este Se mueva en exceso En la parte posterior Del vehículo Fuera de la carrocería Hay una bandeja En la que se puede Transportar Equipaje adicional Aún no hay detalles De la producción masiva De este modelo Pero sin duda Es un nicho Con mucho potencial Para urbes Muy congestionadas El 360C Es un prototipo Con el que Volvo Da a conocer Su visión Sobre el futuro Del vehículo autónomo Dice que está pensado Para sustituir Los viajes en avión Especialmente Los de corto recorrido Y así Evitar los inconvenientes Que suelen venir Asociados A este tipo De transporte Colas Esperas Retrasos Y ruidos El Volvo 360C Es completamente Autónomo Y por lo tanto Carece de volante Por lo que el habitáculo Está diseñado Para maximizar El espacio disponible Para los pasajeros Volvo describe Cuatro posibles Potenciales Usos del mismo Dormitorio Oficina portátil Sala de estar O espacio Para el entretenimiento Además De acuerdo con las imágenes El 360C Puede tener Varias configuraciones Para los asientos Que van desde Dos banquetas Corridas Enfretadas Entre sí Hasta un sillón Individual De grandes dimensiones El sistema El sistema de impulsión Es exclusivamente Eléctrico Aunque por el momento Desconocemos El número De motores La potencia De los mismos O la autonomía Entre recargas Lo que sí vemos Es una clara tendencia Para convertir El automóvil En espacio Inteligente De movilidad Que permitirán A la gente Aprovechar el tiempo Entre cada viaje Ya sea Para descansar Trabajar O simplemente Convivir Con los demás Pasajeros Y disfrutar Del camino Una idea Muy similar A la que presentó Renault Con el Easy Último Por primera vez En México El festival De velocidad Que esperabas Speedfest 9 de junio Autódromo Hermanos Rodríguez Reunirá Siete categorías De campeonato Magno concierto De música Y experiencias Para toda la familia Busca tus boletos En Ticketmaster Cuando la adrenalina Manda Speedfest Ya estamos De regreso Nunca antes Habías deseado Tanto Mazda 3 2019 La nueva generación Llegó a México Antes que a todo el mundo Conócelo a detalle Y enamórate Mazda Feel alive Hola amigos de Auto Show ¿Cómo están? Saludándolos Yo soy Víctor Moller Hoy invitándolos A un gran evento Speedfest 2019 En el Autódromo Hermano Rodríguez Siete categorías De carreras Desde un avar 500 Fórmulas Hasta tractocamiones Recuerda Speedfest 2019 Junio 9 En el Autódromo Hermano Rodríguez Auto Show Va a estar presente ahí Así que ahí nos vemos El Porsche Mission E El Porsche Mission E Cross Turismo Es un prototipo De impulsión eléctrica Que a su vez Está basado En otro prototipo El Mission E Porsche Dice que tiene Una carrocería De tipo CV Acrónimo en inglés De Cross Utility Vehicle Tiene dos motores eléctricos Que se encargan De mover De manera independiente Cada uno de los ejes Obteniendo así Tracción total En conjunto Dan más de 598 caballos de potencia Y funcionan Gracias a la energía Acumulada En una batería De iones de litio Que ocupa Todo el piso Del vehículo Entre el eje delantero Y el trasero La autonomía estimada Es de 400 kilómetros Como en el Mission E Futuro Taycan El Mission E Cross Turismo Tiene un sistema eléctrico Con una tensión De alimentación De 800 voltios Lo que permite Una recarga Muy rápida 400 kilómetros De autonomía En tan solo 15 minutos También es posible Cargar la batería En una toma De 400 voltios O mediante inducción Las prestaciones Son muy buenas Según Porsche Este prototipo Es capaz de acelerar De 0 a 100 En menos de 3.5 segundos Y de 0 a 200 En menos de 12 segundos El habitáculo Tiene cuatro asientos Individuales Y numerosas pantallas Repartidas Por el salpicadero La que hace las veces De instrumentación Es especialmente llamativa Porque según Porsche Tiene control ocular Delante del pasajero delantero Hay otra pantalla Desde donde se puede visualizar La información relativa Al sistema de navegación Al equipo de sonido O a la climatización Al igual que Taycan Se espera que este sea El segundo modelo Totalmente eléctrico De Porsche En muy corto plazo Nissan también Se ha mantenido Muy ocupada En el desarrollo De su vehículo autónomo Y cada auto show Nos da sólidos avances En la materia El más reciente Fue el IMS Concept Que es un prototipo De sedán deportivo elevado Porque está más cerca De una berlina Que de un todoterreno Esta definición Se debe a que El aspecto de la carrocería Es el propio de un sedán Pero la distancia Al suelo es amplia Casi como el de un todoterreno Las puertas traseras Se abren hacia atrás Y no hay pilar central Por lo que el acceso Es amplio Para los pasajeros El IMS Está creado Sobre una plataforma Para coches eléctricos A cuya tecnología Nissan Denomina Intelligent Mobility De ahí sus siglas IMS En este concepto Están comprendidos Los pilares de desarrollo De Nissan Conducción inteligente Potencia inteligente E integración inteligente Con la batería Situada bajo el piso Y entre los dos ejes De rueda La tecnología que dispone Le dota de autonomía En la conducción Nissan dice Que en modo autónomo El IMS Permite circular Completamente desvinculado De los mandos Y que en modo manual Proporciona una experiencia De conducción Emocionante Y de alto rendimiento El sistema de propulsión Está formado Por dos motores eléctricos Uno delantero Y otro trasero Que lo dotan De tracción total Y que desarrollan Una potencia conjunta De 490 caballos 360 kilowatts No hay detalles De la potencia Por separado De cada motor Y un par motor máximo De 800 newton metro La autonomía eléctrica Estimada es De 612 kilómetros Peugeot Por su parte Ha destacado Por ser una de las marcas Más propositivas En cuanto a diseño Aún En sus modelos De serie Son vehículos Con mucha identidad Y pasión El E-Legend Se mostró Por primera vez En el salón Del automóvil De París Pero sigue robando Cámara Donde se presenta Se trata De un coupé deportivo Que rinde homenaje Al 504 coupé De 1968 El sistema De propulsión Es totalmente eléctrico Y consta De un motor De 462 caballos Y una batería De 100 kilowatts Esto le provee Una aceleración De 0 a 100 kilómetros Por hora En menos de 4 segundos Velocidad máxima De 220 kilómetros Por hora Así como una autonomía De 600 kilómetros Según Peugeot También dice Que en un puesto De carga rápida Es posible recuperar 500 kilómetros De autonomía En 25 minutos Es posible cargar El E-Legend Concept Por inducción Es decir Sin cables La tracción Es en las 4 ruedas En la cabina Hay distribuidas 16 pantallas Se configura De distinto modo En función De si el coche Está en modo autónomo O manual Cuando se selecciona Su utilización Como coche autónomo Hay dos modos de uso Soft Suave Proporciona La experiencia Más confortable Para los pasajeros Y con la menor Información posible En pantallas Y Sharp Que se podría traducir Como fuerte Y al que Peugeot Se refiere Como la máxima conexión A las actividades digitales Redes sociales Agenda Etcétera Si el ocupante Es el que conduce También hay dos modos Legend Leyenda Y Boost Estímulo Su estilo retrofuturista Le confiere Una personalidad Muy chic Ojalá La marca francesa Se anime A producirlo En masa Aunque no sea Un vehículo autónomo Por primera vez en México El festival de velocidad Que esperabas Speedfest 9 de junio Autódromo Hermanos Rodríguez Reunirá Siete categorías De campeonato Magno concierto De música Y experiencias Para toda la familia Busca tus boletos En Ticketmaster Cuando la adrenalina Manda Speedfest Nunca antes Habías deseado tanto Mazda 3 2019 Feel alive Esperamos sus comentarios En Información Arroba Autosow TV .com .mx .mx